Dice, un, dos, tres, un, dos, tres, hey Ay, negra, si tú supieras que A noches le iba a estar y no quise que me viera A él muriera como a mí Que cuando no tuve plata me corriste de bachata Sin acordarte de mí Son goloco, son go, son go, hey Son goloco, son go de mame Son golo la negra, baila bien Son golo de uno, son golo de tres, hey Ay, negra Si tú supieras que A noches le iba a estar y no quise que me viera A él muriera como a mí Que cuando no tuve plata me corriste de bachata Sin acordarte de mí Son goloco, son go, son go, hey Son goloco, son go de mame Son golo la negra, baila bien Son golo de uno, son golo de tres, hey A él, vengan a ver A él, vamos a ver Venga, son golo, son go, son go Zongo Loco Zongo de Mame 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 Tu abuela nos va gozando, la vecina nos va bailando, qué rico Somo loco, somos, somos, somos de mamá Ay, mi corro, mi corro, mi corro, mi corro, mi corro, te está llamando Somo loco, somos, somos, somos de mamá Aje, 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 aje la chambelona Aje, aje, aje la chambelona Aje, aje, aje la chambelona Yo me voy echando con ella, no tiene comparación Qué buena va Aje, aje, aje la chambelona Viva qué buena, aje, y por eso me voy echando con ella Aje, aje, aje la chambelona Oh yeah Gracias a todos Ok, vamos a hacer show